Acompáñame para que veas lo que hago en un día. Esto fue mi viernes y para mí los viernes son días de descanso porque sábado y domingo aquí se le da durísimo con los menús y mi negocio de comidas. Empecé haciéndome el desayuno con muchísima proteína, carne molida que tenía guardada de mi batch cooking. Si quieren el curso está en mi página web y se los recomiendo muchísimo porque las va a ayudar a no cocinar todos los días ni estar metida esclavizada en la cocina. Aquí me preparé esta fajita que es baja carbohidratos con carne molida, arroz, aguacate y pico de gallo. Lo enrolla muy bien, lo llevé al air fryer para que quedara tostadito y ustedes no saben lo delicioso que está esta receta, también está en mi curso. Luego allí me arreglé y me bañé para irme al gimnasio. Por supuesto la rutina no se las grabé porque se me olvidó. Y lo que hice de merienda fue este yogur que me encanta, tiene muchísima proteína y son deliciosos. Me fui a hacer las uñas porque estábamos necesitadas señores y este fue el resultado final que me encantó. Para el almuerzo me preparé un maji maji en el air fryer, arrocito blanco y aguacate. Me puse a trabajar, a responder correos a marcas y también a diseñar el menú de la semana para mis clientes. Agarré a mi niño y nos fuimos a pasar una tarde divertida para que gastara bastante energía. Allí me encontré con mis amigas y nos fuimos a cenar y a tener una noche de chicas y la pasamos genial. Bye!